Los Reales de Cajamérica Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Por ti daría mi vida, por ti daría el corazón Por ti daría mi vida, por ti daría el corazón Esta vida ya no es vida, ya no es vida para mí Esta vida ya no es vida, ya no es vida para mí El vivir enamorado, enamorado de ti El vivir enamorado, enamorado de ti Y para ti, Coquillano y Alex Arla Plata Los Carismas de San Pablo Un poquito de cariño, un poquito me dará Un poquito de cariño, un poquito me dará El día que nos casemos, de besitos me hace dar El día que nos casemos, de besitos me hace dar Esta vida ya no es vida, ya no es vida para mí Esta vida ya no es vida, ya no es vida para mí El vivir enamorado, enamorado de ti 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 Eso, eso, así, algo es para gozar El vivir enamorado, enamorado de ti